Señores directivos, distinguidos colegas, señores padres de familia, alumnos todos, el día de hoy estamos cumpliendo 60 aniversario de nuestra institución educativa Jesús Obrero de Medio Mundo, una institución educativa que está enclavado en un lugar privilegiado de Medio Mundo, por lo tanto han transcurrido tantos años formando hombres en valores y ya tenemos profesionales ocupándose en los diferentes ámbitos a nivel nacional y quizás de manera internacional, pero a la vez como profesor de ciencias hago votos para que nuestra institución se empodere más en cuanto a la ecología, el turismo o el ecoturismo de Medio Mundo porque tenemos allí el paraje natural, las albúferas de Medio Mundo. Por lo tanto, el día de hoy nos congratulamos cada uno de nosotros porque nuestra institución está cumpliendo 60 aniversario y que vengan muchos años más. Muchas gracias. Gracias.